La mirada de la masura Y tu fiel corazón Y tus grandes bendiciones Que a mi vida traes hoy La mirada de la mamá menor Las estrellas y el sol Me imagino aquel dueño El que escucha mi oración Como negar, tu palpitar Como saberlo si no estás Como olvidar, tu respirar Tus lindos ojos quiero mirar Voy a gritar que vivo estás No eres mentira, eres real No importa lo que dirán Mi amor por ti Reflejará que en este mundo Y fuera de él No hay nada como vivir con él Al mirar tu hermosidad Y tu fiel corazón Y tus grandes bendiciones Que a mi vida traes hoy Contemplando aquella ave La que cuida La que cuida el buen Dios Pienso cuanto mas me cuidas Cuanto mas me amaras Como negar, tu palpitar Como saberlo si no estás Como olvidar, tu respirar Tus lindos ojos Tus lindos ojos quiero mirar Voy a gritar que vivo estás No eres mentira, eres real No importa lo que dirán Mi amor por ti Mi amor por ti Y reflejará Que en este mundo Y fuera de él No hay nada como Como negar, tu palpitar Como saberlo si no estás Como olvidar, tu respirar Tus lindos ojos quiero mirar Voy a gritar que vivo estás No eres mentira, eres real No importa lo que dirán Mi amor por ti Mi amor por ti Y reflejará Que en este mundo Y fuera de él No hay nada como Vivir con él Vivir con él Intoler Vivir con él Yra Gracias por ver el video.